Y miles de personas se lanzaron a la calle para reclamar una vez más el esclarecimiento del caso del niño Lorenzo. Normando Valentín nos relata lo ocurrido allí. Desde temprano se reunieron en los predios de la antigua Escuela Labra de Santurso, punto de encuentro para la marcha convocada por el programa Super Exclusivo. Personas de todos los confines del país se dieron cita para marchar por la avenida Ponce de León en un solo reclamo. Justicia para el pequeño Lorenzo González Cacho. Lo hacían con cierto grado de indignación, sobre todo por la última carta publicada lanzada por Ana Cacho, madre del menor. Yo creo que es una manera de ella nuevamente de acudir a los medios y seguir con el media tour y con el protagonismo que tanto le gusta. A mí realmente me causa vergüenza ajena. Escoltados por la policía, la comitiva recorrió sin problemas el tramo que los condujo a la zona de Miramar y a su departamento de justicia. Allí decenas de empleados observaban a la masa humana desde las ventanas del departamento. Eran ciudadanos comunes y corrientes identificados con la tragedia de una familia. Solo un funcionario público electo dijo presente. Una actividad extraordinaria y obviamente recoge reclamo de un país que lo que quiere es que se haga justicia a Lorenzo en representación de todos los niños de Puerto Rico. En medio de la calle Olimpo y la Ponzo de León, el pueblo exigía que el proceso se acelere. El secretario no bajó, pero se dirigió al grupo vía telefónica, asegurando que en efecto se pondrían las energías para esclarecer el vil crimen. En un día se rechó, como se rechó, se rechó la realidad. Se asegura que el crimen y su solución es algo viable, de acuerdo a expertos en estas materias. Lo que pasa es que erradicar un caso es solamente una parte del proceso, porque hay que erradicarlo y sostenerlo más allá de los arretornos en un tribunal. Hasta que no esté listo de elementos completos, no es sano someterlo. Pero yo entiendo que la fiscalía cuenta con muchas cosas buenas para poder erradicarlo y que salga todo vivo. Con un minuto de silencio y un sonoro aplauso para Lorenzo, el grupo se despidió de su cita en justicia, con el compromiso de si el caso no se mueve, realizar más adelante una vigilia en los predios de la fortaleza. Normando Valentín, Noticentro.